Esta es tu última oportunidad Si tomas la pastilla azul, fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Te gustaría realmente saber lo que es Que eres un esclavo, igual que los demás naciste en cautiverio Una prisión para tu mente ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Recuerda Lo único que te ofrezco es la verdad Nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!